...personal de la DIVICAJ a través del departamento de antidrogas a la altura del kilómetro 276, a la altura más o menos del peaje de Viacurí ya fue intervenido el vehículo de placa C4R968 se trata de un minibus Mercedes-Benz ya desde Lima con destino a Ica se intervino la persona de Rosario Milagros, Berviales, Palma de 45 años ¿Era la única persona que se trasladaba ahí, coronel? No, había otras personas, ella iba en la parte delantera, acostada del chofer como pasajera y bueno, a ser intervenida pues en una de las bolsas que traía se le encontró esa cantidad, ¿no? de 576 gramos de alcaloide de cocaína el tema era que, bueno, que la droga venía de Lima y quería, en horario de visitas pretendía ingresar, según refiere, ¿no? al penal, penal Cristo Rey pues de Cachiche, ¿no? en esta localidad ¿Se tiene conocimiento a quién iba a visitar? ¿A qué interno? Bueno, él tiene su pareja que está internada, que está julgando condena, ¿no? por robo agravado entonces ella siempre viene a visitarlo y en eso estamos nosotros investigando para ver sin anterior oportunidad también ha hecho este, ha cometido este hecho de delito en todos casos no se descarta si haya ingresado anteriormente droga claro, bueno, sí, además su pareja estaba anteriormente recluido en el penal del norte chico, ¿no? en Huacho y ha sido trasladado acá al penal de Ita donde estaba cumpliendo ya su condena, ¿no? generalmente cuando los... hay, este, ingrupados que están en los penales lejos de su localidad a veces se ponen de acuerdo y contratan también este minibus para llevarle al lugar y también recogerlo, ¿no? o sea, todas las personas que están en el minibus iban al penal claro